Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No me digas, no me hagas que llore De felicidad Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Música Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Con todas las fuerzas que el alma me da Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar